Estos apartamentos cuentan con una piscina comunitaria al aire libre y conexión wifi gratuita. Se encuentran en una zona tranquila, a 300 metros de palomares y a solo un kilómetro de la playa de Quitapejejos. Los apartamentos están situados en la planta baja y en la primera planta. Todos tienen una habitación doble, una habitación con dos camas individuales y baño privado. La zona de estar incluye sofás y televisión. También hay una mesa de comedor y una zona de cocina equipada. En palomares se encontrará tiendas, supermercados y restaurantes. El aeropuerto de Almería está a 90 kilómetros de los apartamentos palomares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.